Ante la presente crisis de la pandemia por COVID-19 y la pérdida de empleos en la entidad, se aprobó en la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura la iniciativa de condonar los adeudos de energía eléctrica en los zacatecanos en la Comisión Federal de Electricidad durante el primer semestre del 2021, generándose una exhortación al Poder Ejecutivo como a la dirigencia de la Comisión. El diputado creador de la iniciativa, Javier Calzada Vázquez, puntualizó que este beneficio ya se ha logrado en el estado de Tabasco y que se busque en la misma medida el ser aplicado en Zacatecas, pues el legislador agregó que en el nivel de desarrollo en la entidad se encuentra entre los más bajos del país, siendo acreedor de un trato especial y tener la ayuda del gobierno federal para mantener los embates de la crisis económica y social. Un grupo que requiere de manera urgente este apoyo son los productores del campo que tienen sistemas de riego con pozo profundo y que han dejado de pagar sus recibos porque las condiciones del mercado no han sido las mejores y porque necesitan el apoyo del gobierno. Cuando nosotros vemos que en Tabasco se da esta condonación generalizada, pues entonces entendemos que es una medida que debe aplicarse también de manera equitativa para tener un trato justo justo en el estado de Zacatecas que ocupa el lugar 25 a nivel nacional en el índice de desarrollo humano, que es un indicador que mide de manera muy efectiva calidad de vida de las personas. Hay elementos suficientes para que suceda en Zacatecas lo que ya sucedió en el estado de Tabasco, donde el gobierno del estado realizó las gestiones con la investidura que tiene ante la Comisión Federal y la Comisión Federal le dio varios beneficios. Sería el primer semestre en relación a los adeudos, pero también sería a partir de ahora una reclasificación en la tarifa más baja del consumo por kilowatt hora. Eso es importante porque en el caso de las familias de escasos recursos le implicaría un beneficio a los que sí han podido pagar puntualmente, que han hecho ese esfuerzo, pero que están pagando con una tarifa más alta. Entonces, de eso se trata también esta iniciativa, que no sería de manera retroactiva, sino sería a partir de ahora. Finalmente, el diputado agregó que como representantes populares tienen la obligación de buscar todas las alternativas para procurar el bienestar de la población y, sin duda alguna, la condonación de pago en los adeudos de energía eléctrica para las familias zacatecanas y que puedan representar un gran apoyo y beneficio. El respaldo del legislativo, pero sobre todo de la sociedad en Zacatecas, de toda la gente que ha sido afectada, pues le dé una mayor fortaleza para que el gobierno del Estado pueda tocar la puerta de la CFE y, por supuesto, que nosotros estaremos acompañando todos los esfuerzos que se hagan en este sector. Yo creo que es algo que hay que intentar. Claro, nosotros tenemos que buscar siempre soluciones para que la gente encuentre mejores condiciones de vida. Y ahorita estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación de pandemia, pero pues la gente está batallando mucho para poder salir adelante, para poder cubrir los, como usted lo decía bien, los servicios básicos, sobre todo la energía eléctrica, el gas, la ruta y el agua, entre otros. Para Render Informativo, Yasmin Martínez.